Desde la arena extraña, que ha sido vuestra cuna, reclamáis a los vientos, que mitiguen su furia, que parten con el trueno, la lluvia y la borrasca. En vidas alboradas, sin miedos ni amenazas, que el combate más duro, yo libre la palabra, sin cadenas, sin yugos, palabras simple y claras. Jóvenes saharauis, saharauis del alma. Jóvenes saharauis, saharauis del alma. Eleváis la mirada a la luz de esa estrella, que olviden los rescoldos, de la soñada hoguera, que duermen vuestros ojos, apaciguadas frasas. Alzáis voces aladas, que escuezan en la herida, viva que no se encalle, la piel de la justicia, que por sus poros manen, la brisa de la playa. Jóvenes saharauis, saharauis del alma. Jóvenes saharauis, saharauis del alma. Jóvenes saharauis del alma.